No sé qué es, pero le noto más extraño Cada vez no se comporta como siempre suele ser No sé qué es, en sus palabras hay oculta otra verdad También a veces el silencio puede hablar No sé qué es, pero algo en él me hace dudar Y me da miedo preguntarle la razón Cuando me miran y en sus ojos no hay amor No sé qué es, qué es lo que pude hacerle yo No sé qué es, lo que le hiela el corazón Y me da miedo preguntarle la razón Cuando me miran y en sus ojos no hay amor No sé qué es, lo que pude hacerle yo No sé qué es, lo que pude hacerle yo No sé qué es, lo que pude hacerle yo Lo que le hace ser distinto del que fue Lo que le lleva a estar ausente sin querer No sé qué es, lo que le ata cuando se halla frente a mí Lo que le ha llegan cada instante más que a mí No sé qué es, pero algo en él me hace sufrir Y me da miedo preguntarle la razón Y me da miedo preguntarle la razón Cuando me miran y en sus ojos no hay amor No sé qué es, qué es, lo que pude hacerle yo No sé qué es, qué es, qué es, qué es, qué es Y en sus ojos no hay amor No sé qué es, qué es, qué es, qué es, lo que pude hacerle yo No sé qué es, no sé qué es No sé qué es, pero le noto más extraño cada vez No se comporta como siempre suele ser No sé qué es, no sé qué es